y aquí sí que empieza mi aventura en el yermo ahora tengo comentarios a hola men me están poniendo hola david a ver ahora que tengo que hacer tengo que ir hacia el punto ese no que me indican pero ya más o menos lo que me vaya dando la gana aquí tengo un botiquín estimulante raza x sí claro como como que va a funcionar como salta yo creo que no tiene no tiene botón para saltar así el triángulo vale no sé dónde tengo que ir la verdad tengo que ir a explorar simplemente no qué es eso que hay en el río no sé qué será esto pero bueno yo lo cojo no sé qué es esto no es esto a ti vale ahora no causa daño por radiación has sufrido radio por radiación tu salud máxima se ha visto reducida visitó a un médico usa raza warfare para recuperar la salud de la radiación vale de momento no hace falta Comedero de perro Ah, también lo puedo coger Ah, para mi perro, que bueno Para cuando tenga perro ¿Dónde está mi casa? Ah, vale, está ahí Hola, Codsward Sí, soy yo Oh, estás un poco averiado, ¿no? Codsward Hola, soy yo Solo cuidando el jardín, señor Aunque es difícil tener mano con las plantas cuando te faltan dedos Qué chistoso Todo está muerto, sigues aquí Esto no está pasando Dios No puede estar pasando Esto no está pasando ¿No está pasando? ¿A qué se refiere? Vaya, parece que se siente mal Quizá la señora pueda ofrecerle uno de esos abrazos que adoran los humanos No hay señora ya Muerta La mataron en un lugar mejor La mataron Ellos Ellos la mataron Eh, señor Esas cosas que está diciendo Esas cosas terribles Creo Que necesita una distracción Sí Una distracción que calme el ánimo Hace siglos que no hacemos nada en familia Damas O quizá jugar a la pibica A Sol le encanta ese juego Está el muchacho con usted Se lo han llevado Lo secuestraron Maldita sea Alguien se lo llevó Me robaron a mi hijo Es peor de lo que pensaba Sufre de paranoia ilucida por el hambre Me temo que son las consecuencias De estar 200 años sin comer adecuadamente 200 años ¿Qué? ¿Estás? En realidad Un poco más de 210, señor Una pizca más o menos Por la rotación de la tierra Y los golpes al cronómetro Eso significa Que llega dos siglos tarde a cenar Puedo prepararle un aperitivo Seguro que se muere de hambre La gente dispondrá de información de chapa O de chapa Pues en mental de convencerla Vale No quiero comida Estás bien Vale Estás bien Estás Un poco raro Igual es fácil Laranja significa media Y roja Se refiere a difícil Vale Ha sido horrible Dos siglos Sin nadie con quien hablar Nadie a quien servir Me pasé los 10 primeros años Intentando mantener encerados los vuelos Pero el residuo nuclear No sale del parque con nada Por no hablar de la futilidad De quitar el polvo En una casa en ruinas Y el coche ¿Cómo se da cera al óxido? A ver Céntrate 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 Codsworth Me temo que no sé nada Señor Cayeron las bombas Y todo el mundo Salió corriendo Creía que usted Y su familia Habían Muerto Encontré Esta holofinta Creo que la señora Iba a dársela Era una sorpresa Pero entonces Ocurrió Todo Para cinta Bueno ya es algo No es mucho Gracias Gracias Codsworth De nada Bueno Basta de sentir autocompasión Buscamos juntos por el vecindario Vale ¿Has visto algo peligroso? Solo lo de siempre señor Los molestos perros y mosquitos del vecindario ¿Investigo? Si Investiga Tu primero Orgulloso de servir señor Una tocho mosca Mierda Ayúdame robot Gracias Aquí no hay nada Salvo con moscas Spiggy Mis sensores registran movimiento en otra casa Sígame Segundo Espérame No hay nada A ver ¿Dónde está el puto robot? ¿Dónde se ha metido? ¿Déven o��? ¿Dónde está el puto? ¡Déven o alvio! ¿Dónde está el puto? ¡Next lugar ¿Dónde está la patina? ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está el puto? Más ¿Quién vatila ¿Dónde se ha metido el robot? Es que no lo veo. Ah, ahí dentro. Ah, se ha cargado, ahora está hecho mosca. Espera, ahora hablo contigo. Sí. Ah, joder. Joder. Ah, que todo esto lo puedo coger para utilizarlo después para mi casa. Para construirme una casa. Eh, Codsward. Venga, habla, habla, vamos. Las señoras del jovenzón no están aquí. No, ya sé que no están aquí. Gracias por intentarlo, Codsward. No puede rendirse, señor. ¿Y la ciudad? Concord está cerca. Allí solo me han disparado algunas veces. Ya me cae bien esa gente. Ah, estupendo. Quizá se lleve bien con ellos y puedan ayudarle a encontrar al jovenzón. Yo me quedaré aquí defendiendo el hogar. Sí como yo. Puede aquí la manja como la persona. Ah, no sé. Como podías. No sé. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Mi casa. Sí que lo. ¡Gracias! Ni. Suena. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora tengo que ir para allá. ¿Y el perro? Están atacando a los ratazopos. Muy bien, perro. Putos mosquitos. No metéis a mi perro. ¿El perro podrá morir? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Mi perro, mi perro! ¡Suscríbete! 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 ¡Pipas! ¡Ah! 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 Si no... La carne esa no me sirve para nada. Vale, vamos al pueblo. Si ya no quedan ni balas. ¡Ah! ¡Ah! Oye... ¿Qué tal estás, colega? ¡Ah! 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 Sube a niveles, ¿verdad? A ver... Cual solo asigno. Ah... Vale... Es nivel 1... Vale... Ah, vale... A cual solo asigno. Vale, vamos a añadirle un poquito más de resistencia Que necesito ahora Fuerte, la fuerza es una verdad Ah, vale, ahora me desferece la posibilidad de ponerme uno de estos Vamos a poner el de resistencia Vale, ya lo entiendo Es la misma Vale, ya lo entiendo No creo que pueda abrirla Es demasiado difícil Y para que me lo ponen aquí al principio Para que vuelva Y la abra posteriormente A ver si se puede saltar de aquí No, 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 no Sí, 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 sí Si, si tarda, entre pantalla y pantalla. Simplemente para subir al tejado. Y si me tiro de aquí me mato supongo, ¿no? Ah no, mira, puedo caer este tejado. Y este tejado, a ver. Cogelo tú, coge lo que te haga falta. Pasa por medio. Mira, me has hecho caerme el tejado. Que lo cojas tú, lo que quieras. Yo estoy en directo. Me voy a estar parando por ti. No se suponía que se entran en modo construcción. Dejando pulso al panel táctil. A lo mejor solamente es cuando está cerca de un banco de trabajo. ¿Y mi perro? ¿Se ha quedado en el tejado? Pasa. ¿Pero no te quedas en medio de ahora? ¿Pero no te quedas en medio de ahora? El perro ha encontrado algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro? No. No, no. ¿Dónde está mi perro? ¿Cómo sé dónde está mi perro? No entiendo. Perro. No entiendo. ¿Qué has encontrado? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Están comentando Hola Mierda, no tengo armas, no tengo armas No tengo balas, digo No, 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 no No Venga, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Joder Es que es muy difícil enfrentarse a una jauría de perros mutantes Se me queda el cable pillado Sin balas y con nivel low y a puñetazos La verdad La verdad Ah, y aparezco aquí en el tejado, en el último punto de guarda Vale ¡Hala! ¿Y esa explosión? ¿Y ese fuego? Vamos, perro Mierda, me he hecho daño Y como cojones me curo Aparte, no se suponía que podías comer carne de tocho mosca y cosas de esas ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡En el balcón! Tengo a un grupo de colonos dentro Los saqueadores casi han entrado Pilla ese mosquete láser y ayuda a nosotros ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! Vale, subí a otro nivel Vamos a ponernos... ¡Tutututututututu! ¡Tutututututututu! El carisma nos vendría bien para los diálogos sobre todo Así que vamos a ponerle un poquito Sí Aunque no tengo cosas buenas al empezar Al hablar con la gente me refiero Al final estoy haciendo el directo bastante largo A ver Vamos a equiparnos el arma, inventario Y ahora como lo ordenamos No sé cómo hago para ponerlo en la lista de las armas R1 favorito ¡Ajaja! Vale A la derecha ¡Qué bueno! A ver ¿Cómo subo? ¿Cómo subo hasta ahí? ¿Qué es esto? No sé Esto ¡Hostia! ¿Qué bueno! Aquí ¿Qué bueno! ¿Qué bueno! Se recarga pulsando cuadradas y varias veces, está muy guapo este arma, la verdad. Vale, aquí tenemos munición, esto es lo que nos hacía falta, cuida perrito que no te maten. A ver, ¿hay algo aquí? Vale, muerto. Nevera de drogas, no sé lo que he cogido, pero seguro que había droga dentro. Deja de ser un cagón, aguantaremos por nosotros como se supone que debemos hacer. ¿Quién está diciendo eso? ¿Hay alguien pegando tiros por ahí? Me caigo, me caigo, me caí. Vale, pues otra vez por donde ha venido, ¿no? Bueno, sí. ¿Comentarios? Hola. A ver, no veo el último comentario que me han puesto. LOL. Pues... Muy LOL. Vale, pues la zona que me queda es esta. Sé que me queda. Sé que me han puesto otro comentario, pero no sé por qué me sale actualizado. Tengo que actualizar la página. Vamos a ver. No. ¡Quita! Ah, vale, que no he llevado armas. Muy bien, perrito. Cabrón. Cabrón. No sé qué cojones estoy haciendo. Tirar todo lo que hay. ¿Por qué me he liado a tirar todas mis armas? Ay, ay, cabrón. Joder, mierda, puta. Y tengo por qué he tirado a mil las armas sin querer. Y ahora no tengo bala ni tengo... A ver, pues tú, perro, no vayas tan rápido porque te van a matar. Ah, y el rifle láser no puede ser. Qué bugazo. Tengo que salir a por él. Joder, lo que tengo. Tarda en cargar esto y de todas las para coger el puto rifle. Y ahí hay gente también. A ver si está cogido. Hostia. Pues debe ser que no lo tengo equipado. A ver. Inventario. ¿Cómo se añade para favorito? Vale. Vale, venga. Vista verde. Vista verde. Vista verde. ¿A quién estás disparando a tú? Joder, ¿cómo se escucha con los cascos, los tiros? Es un canteo. Vista verde. Y a ver, ahí abajo. Anda. Ajustarlo aquí ya con L y usar R para girar de estornillador como en el die al die. No quiero tirar mucho. Porque aquí tiene pinta de ser un poco más difícil. Sí, mira, la abierta a la primera. Y no ha gastado ninguna horquilla. Hostia, ha cogido un núcleo de fusión. Selecciona una posible contraseña con L. Pulsa X para introducir la serie de contraseñas elegidas es incorrecta. El número de letras que coinciden con la de la contraseña del terminal, tanto como la letra como la posición, aparecerá en la pantalla. Hostia. ¿Y cómo era? Esto es que no me acuerdo. No, semejanza a cero, vale. Steps. Entrada de negada. Semejanza a cero. Hints. Semejanza a uno. Vale. Algo parecido a Hints. K. K. Hints. Bloqueo de inicio. Entrada de negada. Bloqueo de inicio. Oh. Ah, se reinicia en diez segundos. Vale. Perfecto. Bien. Combs. Joder. Vale, voy a abrirte una puerta de seguridad No se para que me sirve 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 Ay joder, no puede ser Hombre. Mira lo que voy a hacer. Que todavía no he guardado, por cierto. Guarda rápida. Guardo aquí. Y si me matan... Vuelvo otra. A ver si cargo. Vale. Por fin. Lo conseguí. Hostia, no jodas. Joder, que puerta más difícil. ¿Y tú por dónde apareces? Y no ganamos nada quedándonos aquí a que nos disparen. Deja de ser un puto cagón. Aguantaremos por los otros como usted. ¡Qué susto! Toma, muerto. Ah, que nos ha muerto. No mates a mi perro, cabrón. Ven aquí. Muere tú. Equipa al AS con el Pip-Boy. Lo suelte. Monter y suelte R1. Vale. A ver, ¿dónde está el Pip-Boy? Ah, vale. El Pip-Boy está en el círculo. Estoy tonto. Aquí teníamos un explosivo. Esto parece una película. Salvar a saldarra ya. Vale, ¿ahora qué? Ahora ya. Vale, Pip-Boy. Joder, qué pinta llevo ahora, ¿no? Voy a entrar y os voy a deshollar a todos y cada uno de vosotros. Vamos, tío. No van a ir a ninguna parte. Tenemos otras historias pendientes. ¿Han oído eso? Voy a dar un paseíto. Pero cuando vuelva, habrás muerto. ¡Mierda! Cometido un error. ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¿Minutemen? Las cosas empezaron a torcerse. Ahora parece que soy el último que queda. No, no es eso. ¿Quién es esta gente? Solo gente en busca de un nuevo hogar, un nuevo comienzo. Llevo con ellos desde Quincy. Lexington estuvo bien por un tiempo, pero los necrófagos nos echaron de allí. Hace un mes éramos veinte. Ayer, ocho. Ahora somos cinco. Solo yo, los Lone, Marcy y Jun. Esa de ahí es mamá Marcy. Y aquí está Sturges. ¿Necrófagos? ¿Qué es eso? Vaya, es verdad que no eres de por aquí. Los necrófagos son gente irradiada. La mayoría son como tú y yo. Parecen hechos polvo y viven muchos años, pero no dejan de ser gente. Los que yo digo son diferentes. La radiación les pudrió el cerebro y los convirtió en salvajes. Te destrozarían nada más verte. Bueno, pensamos que Concord sería un lugar seguro. Los saqueadores nos demostraron que no. Pero tenemos una idea. Dímela. Venga, habla. Sturges. Dice. Hay un vertibér estrellado en el tejado. De los viejos, anterior a la guerra. Quizá lo hayas visto. Bueno, parece que uno de sus pasajeros se dejó un juguetito muy práctico. Una servoarmadura T-45 completa. Equipo de categoría militar. Servoarmadura... No sé, me gusta. Me gusta. Me gusta. Sí, eso pensaba. Protección con algunas ventajas adicionales. Con ella puesta, podrás arrancar la ametralladora del vertibér. Y enviar a los saqueadores al infierno por la vía rápida. ¿Qué hace? ¿Ametralladona? ¿Usted puede usar la ametralladora como un rifle? No veo por qué no. Tendrá un gatillo manual. Apunta a los malos y dispara a discreción. En cuanto a la servoarmadura, está descargada. Llevará 100 años así. Podríamos cargarla. Pero estamos en punto muerto. ¿Y cuál es la solución? Lo que necesitarás es un núcleo de fusión estándar de antes de la guerra. ¿Qué lo cogía? Es una batería nuclear de alta potencia y larga duración. La empleaban los militares y algunas corporaciones. Pero no podemos llegar hasta ese puto trasto. Está en el sótano, tras una puerta de seguridad cerrada. Ya la ha cogido. Arreglo cosas. Chapuzas. Saltarme la seguridad no es mi fuerte, precisamente. ¿Podrías intentarlo tú? Ya la ha cogido, vale. Quizá no, ya tengo eso. De hecho ya tengo el núcleo de fusión. Estamos listos. Qué bien. Quizá nuestra suerte esté cambiando. Conecta el núcleo a la servoarmadura y pilla esa ametralladora. Los saqueadores descubrirán que la han cagado bien. Buena suerte. Hola. ¿A qué estás esperando? Eh, esterges. ¿Qué? A mí no me mire, es tipo nuevo. Hola. Mira a quién nos ha traído albóndiga. Albóndiga. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Señor. Prometí que llegaríamos. Lo prometí. Lo prometí. No he podido cumplirlo. Lo siento. Perfecto. Es hipótesis. Y no lo prometí. Esto te va aumentando la percepción. Oye, te va aumentando las habilidades. Uy, te va aumentando las habilidades. Oye ¿Qué está pasando? ¿Vamos a salir de aquí? Vosotros vais a morir todos Espera un segundo, quiero desbloquear el terminal Pues ahora A ver, ¿qué clave será? Yo creo que sí Early, temprano Tormenta Vamos allá Un-N-I-T I-T es que lo que intenta hacer antes no creo que de resultado de saltar por ahí ah pues si, si se puede a ver si estoy aquí otra vez, ah y podría haber pasado perfectamente en vez de saltar, estoy tonto perdido y y y y y y